super buena hola amigos bienvenidos una vez más aquí al canal pues aquí estoy en un día más de pesca aquí con ariel saludo para todos vamos a ver qué se hace tú te creen estamos buscando hoy algún rojo o algún black drone con camarones vivos vamos a estar pescando así que se meten a suerte de mundo de que podemos agarrar para ustedes primera caña vamos a tirarla amigos aquí tengo algo yo creo sí sí muy bueno amigos mira a ver si está enfocándome ariel muy bueno muy bueno y 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 wow que rico que rico miren esa caña como está ok tengo el primero aquí enganchado amigos súper bueno vamos a apretar un poquito y ahí salió flor de agua no 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 si el pescado está aquí vamos a ponerme para acá y aquí ya casi bien amigos muy bueno amigos muy bueno miren esa caña como está ahí ya está saliendo si las piedras ok tú enfocarme a mí ahí ya me voy bajando para acá ahí está miren eso mirando aquí que no hay ni donde ponerse vamos a buscar aquí donde ponernos amigos miren eso amigos wow miren si estoy regalando yo y si me caigo yo se caen ustedes también ya lo desenganché aquí vamos a medir este 30 30 30 me dio Ariel y pesa 14 libros a ver cuánto pesó 14 libros amigos ahí se va vamos a soltarlo amigos ahí está listo ya muy bueno y estoy pescando hoy con carnada viva con camarones vivos para hacer el salto estoy aquí en la laguna aquí tengo algo amigos vamos a ver qué es se siente bueno pues quizás puede ser que sea un buen chipe o un black drone ya en medida buena primera captura es un chipecito ahí está la primera captura vamos a medirla a ver si tiene las 12 pulgadas si no pues la soltamos solamente tiene 11 y un cuarto ahí está 11 y un cuarto tiene que estar aquí en el 12 mayor del 12 para poderla llevar primera captura ahí enganchó algo amigos vamos a ver pareciera otro chipecito este también está chiquito vamos a soltarlo vamos a soltarlo ni medirlo este debe tener como 10 y media vamos a ver ahí enganchó algo o vamos a soltarlo aquí y a bueno este se mirara como que ya está en medida amigos vamos a medirlo para ustedes miren amigos se está ahí raspando el 12 aún no llega así que seguimos soltándolo este es ya como el número 3 como ve la situación ahí acaba de llegar Ariel con su sillita y todo para acomodar bueno vamos a probar esta amigos para tirarle un robalo bueno esta caña la he tirado con un camarón vivo y sin plomo amigos a ver si sale algún robalito o algo por ahí miren eso amigos super bello no lo quiero molestar porque realmente no estoy seguro de las regulaciones pero también trae dos chiquiticos pegados muy bueno Ariel espérate ahí hay algo amigos vamos a ver con el camarón vivo pareciera un rojito o un robal no un robalito no porque no alado un rojito pues pareciera estar en medida vamos a medirlo a ver vamos a ver pues recuerden que tienen que estar entre 18 y 27 wow 17 pero que no echa el machado más para atrás no 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 pero igual no da 17 y medio igual que del otro día no da wow caballero que lástima super bello bello ejemplar señores miren eso es lo que acabo de sacar Alan tamarón vivo y freeline ahí tiene vamos a devolverlo vamos a soltarlo amigos amigos ahí ayer le engancho algo amigos yo pensaría que es un rojito chiquito si si se ponen también así un chip chiquito Wow, este es el mejor de todo ¿Sí? Es un rojo No Es un rojito Creo que Alan come pescado Alan come pescado Oh, ole Muy bien, muy bien Moviendo muy bien Ya acabas de buscar Ah, ahí hay el palo Oh, está grande Sí, está bueno Un robalo, un robalo Un robalito Parecía más grande Sí, parecía más grande Los rojos salen más duros Un robalito No está malo tampoco Un robalo de Ariel Ni modo Sigamos Alan se embarre las manos Yo no me voy a barrarme las manos Miren qué lindo Robalillo Llegó el robalito Vamos a asustarlo Bueno amigos Eso ha sido todo por hoy Si les gustó el video No olviden de suscribirse Y denme un like Los quiero amigos Gracias por ver el video